¡Hola! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, este es el vídeo número 25 del Reto Veda, estamos muy cerca de terminar y en esta ocasión les voy a platicar quiénes han sido todos los máximos goleadores históricos de cada uno de los 18 equipos de la primera división del fútbol mexicano. En vídeos anteriores ya les platiqué quiénes fueron todos los campeones de goleo en cada una de las temporadas de profesionales en México desde 1943 hasta el 2017, si aún no han visto este vídeo pueden hacerlo muy fácil simplemente denle clic a la tarjetita de aquí arriba o al enlace que les voy a dejar en el primer comentario, pero bueno vamos a comenzar con este vídeo, pero como siempre antes de comenzar quiero dar algunos datos de este vídeo, de los 18 goleadores que comentaré a continuación, 3 de ellos siguen activos, es decir siguen jugando y 2 de ellos continúan con el club donde son máximos goleadores, por lo tanto el número de goles podría aumentar. De estos goleadores 8 son mexicanos, 2 son naturalizados mexicanos que han jugado en la selección, 2 argentinos, 2 chilenos, 2 brasileños, un costarricense y un paraguayo, el orden de este vídeo será de menor a mayor número de goles y también quiero aclarar que quizá la cifra de goles no sea exacta, pero es la que manejan la mayoría de las páginas de internet, aclarado esto comenzamos. Emanuel Alejandro Villa, 30 goles con Querétaro y aún sigue activo con los Gallos. Dairo Mauricio Moreno Galindo, 48 goles con los Xolos de Tijuana y aún sigue activo, solo que ya juega en el Atlético Nacional de su país. Curiosamente con los Xolos de Tijuana, Raúl Enríquez es el máximo goleador en el ascenso con 72 goles. Gabriel Esteban Caballero Schicker, argentino naturalizado mexicano, 59 goles con Pachuca. Diego Rafael Jiménez, 40 goles con Lobos Buap y aún sigue activo con este equipo. Agradecimiento especial a William Willuriz, quien me proporcionó este dato a través de Twitter. Edwin Cubero Rivera, costarricense, 81 goles con el Atlas. Ricardo Álvarez, mexicano, 87 goles con Puebla. Tomás Juan Boya Espinosa, mexicano, 98 goles con Tigres. Mariano Ubiraz y da Silva, brasileño, 98 goles con Veracruz. Humberto Andrés Suazo Pontivo, chileno, 103 goles con Monterrey. Marco Antonio Figueroa Montero, chileno, 105 goles con Monarcas Morelia. Adalberto López, mexicano, 126 goles con León. Ricardo Peláez Linares, mexicano, 138 goles con Ecaxa. Iván Ibaldo Castro Silva, brasileño, 151 goles con Pumas. Omar Bravo Tordesillas, mexicano, 159 goles con Chivas. Luis Roberto Alves dos Santos, brasileño, naturalizado, mexicano, 162 goles con el América. Carlos Manuel Hermosillo Goy Tortua, mexicano, 169 goles con Cruz Azul. Jaret Francisco Borghetti Echavarría, mexicano, 189 goles con Santos. José Saturnino Cardoso Otazu, paraguayo, 249 goles con Toluca. Y bueno cracks, pues estos fueron los goleadores históricos de los 18 equipos de la primera división. Por favor, escriban acá abajo en los comentarios si les tocó ver jugar al goleador histórico de su equipo. Y si no, cuál ha sido el mejor delantero que han visto, obviamente, en el equipo al que le van. Yo le voy a Cruz Azul y no me tocó ver jugar mucho a Carlos Hermosillo, pero para mí el mejor delantero que he visto en Cruz Azul, aunque no haya metido muchos goles, ha sido César El Chelito Delgado. Por favor, compartan su opinión en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis. Y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.